Aló bebé, ¿cómo estás? ¿Cuándo viene? Tengo tiempo sin ver ti, te extraño Me pasaste fotos de tu pintada en los probadores del mall Y que quería que yo te la quitara Para ver lo que te hizo el bronceador Me estás pidiendo gritos porque yo te sueno como nadie Y aunque te hemos dejado, no importa lo que la gente hable Aunque nos conozcan por tus calles, bebé, no te rayes Mami, ya voy bajando a Tampa Vamos pa' chicha pa' perrearte hasta la tanta Ella te da me gotillo donde te encanta Dos meses sin darnos tabla, manos se aguantan Mami, ya voy bajando a Tampa Vamos pa' chicha pa' perrearte hasta la tanta Ella te da me gotillo donde te encanta Dos meses sin darnos tabla, manos se aguantan Vamos pa' clear water pa' alinear las vibras Tú eres Aria, pero conmigo hay que te libras Va sin gal, nunca ponemos línea Vamos a hacer cardio para ponernos en línea, ma Y salimos en la padel, por mami, ponte bloqueador Bombón pa' que no te derriste el sol Ninguna tiene tu sabor Tiene el número para llamar mi atención Cuando baila, tú me encantas Eres bellequita, es lo que no te aguantas Otro peor, mami, no eres como tantas Después que te probé, llamo como de tantas Mami, ya voy bajando a Tampa Vamos pa' chicha pa' perrearte hasta la tanta Ella te da me gotillo donde te encanta Dos meses sin darnos tabla, manos se aguantan Mami, ya voy bajando a Tampa Vamos pa' chicha pa' perrearte hasta la tanta Ella te da me gotillo donde te encanta Dos meses sin darnos tabla, manos se aguantan Mis込ces sin darnos tabla, por mami, ya voy bajando Consentidoazzi Me en Oh My 먹을á no te da me meto Y bueno... Aquí... Echandole bolas a la vida Pienso demasiado yo sé que tú a mí también es ching a lo mejor no me quieres ni siquiera porque me partes del puto corazón estoy tratando de llegar todas las cosas bien ojalá te dieras cuenta que yo te amo como nadie en la vida es increíble maldita sea no vamos espero que me vibra el fucking teléfono y que sea un mensaje tuyo ¿sabes?